Llevo casi dos años en la entidad y me siento feliz, apasionado por estar aquí en Mediolanum. Cuando miro para atrás y pienso todo ese tiempo que dudaba si quería entrar, si no, tenía los miedos típicos que tiene cualquier empleado cuando va a cambiar y al final pensé, no quiero morirme sin intentarlo. Ser Family Banker es la profesión más bonita que podemos tener dentro del sector bancario. Me gusta la filosofía que tiene de cómo tratamos a los clientes y lo que más me enamoró, una de las cosas que más me enamoró de Mediolanum además son las estrategias que utilizamos. Yo no lo he visto en el resto de la banca. Mi vida ha cambiado radicalmente desde que estoy en Banco Mediolanum. Mi propia familia me dice que vuelvo a tener el brillo en los ojos, vuelvo a estar apasionado con mi profesión, por lo tanto la decisión una vez que la tomé no me ha arrepentido ni un solo día, estoy encantado. Al principio me dio el vértigo típico de no haber ejercido nunca como autónomo, pero ahora lo veo clarísimamente como una oportunidad. Un empleado tiene los ingresos limitados, un autónomo no hay límites. Tanto consigues, tanto ingresas, puedes soñar en este banco. Yo me organizo la semana, muchos días puedo llevar a los niños al colegio, cosa que antes no podía. También hay fines de semana que me ha tocado trabajar, pero soy yo el que decide mi tiempo. Para mí la libertad es poder decirle al cliente lo que de verdad necesita, no lo que el banco pueda tener en campaña. Aquí no tenemos campañas de ningún producto, así que para mí Mediolanum es el banco de la libertad. Yo gestionaba, por ejemplo, un grupo familiar en banca privada durante siete años y durante mis tres primeros meses como Family Banker en Mediolanum, les conocí infinitamente mejor. Puedo dedicarle un día entero a un cliente si el cliente lo necesita. Es una satisfacción enorme ver cómo estos clientes, gracias a las estrategias que utilizamos en Mediolanum, duermen tranquilos. Me gusta el trato con los clientes, me gusta el reto también, hablar con clientes de elevado patrimonio de otras entidades y contarles con mucha pasión y mucho entusiasmo el proyecto en el que estoy. Aparte estoy convencido que es lo mejor para ellos. Lo que tenemos aquí en Banco Mediolanum es lo mejor para su patrimonio, para su ahorro, para el día de mañana, para su familia. A cualquier persona que esté en el sector bancario y que está viviendo esta transformación del sector, le diría que existe una banca diferente. No tengas miedo, lánzate, lánzate porque no es que haya agua. Esto es un océano. Banco Mediolanum es claramente el banco no ya del futuro, sino del presente. Banco Mediolanum me ha abierto los ojos y me he dado cuenta que hoy soy mejor profesional del sector.